Bueno, y seguimos aquí en el programa. Ya me vine corriendo al Plaza Norte porque obviamente queremos que tú en casa veas el programa, pero acá también la gente que viene a visitar el mall se gane un poquito con todo lo que conversamos y preparamos para ustedes. Y hoy día quiero, bueno, tengo dos invitadas muy especiales. De repente tú no sabías que por estos días, o creo que esta es la semana de la educación inicial, y por tal motivo hemos querido invitar a dos profesoras muy lindas ellas que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, estamos con Andrea Torvalay. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, permitirnos ante el público conversar un poquito más sobre el tema de educación inicial. Perfecto, y también nos acompaña Liz Jacqueline de la Cruz. ¿Cómo estás Liz? Bienvenida. Muy bien, gracias. Contenta de participar con ustedes y pues bueno, que se venga. Qué bueno, perfecto. Andrea, cuéntame, empecemos contigo. ¿Por qué elegiste estudiar la carrera de educación inicial? Obviamente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, primero elegí la carrera de educación inicial porque me gusta, me apasiona enseñar a niños, ¿no? Y quise que sea en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por su gran trayectoria. Los años de experiencia que tiene formando profesionales competitivos y porque sabía que su formación iba a lograr en mí a ser la docente que soy ahora. Te dio toda la seguridad que necesitabas para poder escoger ya tu carrera del todo. Sí, realmente sí. Qué bueno. Yo tengo una curiosidad, Liz, a ver si me ayudas. ¿Tienes que nacer con la vocación o cualquiera de repente que tiene cierta predilección por los niños o por la enseñanza puede llegar a ser profesora o profesora? No, yo creo que considero que uno tiene que tener la vocación, el amor hacia los pequeños. En mi caso, por ejemplo, yo me di cuenta cuando terminaba lo que es la secundaria y yo sentía ya de repente comenzaba a ser brigadier, después policía escolar. Yo sé que uno quería enseñar, quería estar con los pequeños y como uno mismo recalca, no tienes que tener el amor, la pasión y enseñar a los pequeños. Y también, bueno, mucha paciencia, dedicación, entenderlos mucho, porque es todo un mundo de los niños que si das un mensaje equivocado podría tener consecuencias más adelante y es una gran responsabilidad para ustedes, ¿verdad? En todo caso, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo se ha ido desarrollando sus respectivas carreras, sus trayectorias en esta carrera, valga la redundancia, que han escogido? Bueno, con respecto a lo que es mi trayectoria profesional, puedo decir que ha sido muy buena, ¿no? En cada institución en la cual he ido trabajando, he sacado experiencias que ahorita actualmente me sirven y creo también cada institución de los métodos, nuevas estrategias, una nueva forma para poderme desenvolver ante los niños. Claro, porque no debe ser fácil en todo caso. Y en el caso tuyo, Liz, por ejemplo, en el centro educativo que estás actualmente, ¿cómo te ha servido, digamos, la carrera? O en todo caso, cuéntanos qué experiencias, cómo son los niños, cómo es el día a día. Mira, yo estoy, ambas, eso que somos educadores, trabajamos en el Colegio María Auxiladora de Inicial, que queda esto en Magdalena 845, en la cual nos sentimos súper contentas, nos dan la libertad de poder enseñar, aplicar toda nuestra experiencia con los pequeños. Y, ¿sabes lo más importante que es enseñar lo que es los valores, los principios en los pequeños, ¿no? Porque así vamos a formar niños con valores. Claro, porque además todos sabemos que a veces, lamentablemente, cuando una persona ya es muy mayor, muy adulto, ya tiene muchas manías, tiene cosas que no pueden cambiar. Pero un niño, obviamente, como ustedes bien lo están diciendo, lo inculca desde chiquito, va formando a esos niños para lo que viene más adelante. Exactamente. Y aparte que los pequeños son como una esponjita que absorben todo. Claro. Ahora, cuando empezó la entrevista, yo les comenté un poquito de que esta es la semana de la educación inicial, ¿sí? Es toda la semana que estamos celebrando. Bueno, entonces, cuéntenos de repente, ya que las dos están en el mismo centro educativo, ¿qué actividades se están pensando? ¿Qué se hace en la semana de la educación inicial? Claro, justo esta semana la hemos celebrado en el Colegio María Auxiliadora y hemos empezado, por ejemplo, con lo que es dibujo y pintura, desarrollando más que todo la creatividad del niño, ¿no? De ahí, por ejemplo, cada papito ha enviado unas burbujitas para que a la hora del recreo los chicos compartan con sus compañeros, se diviertan, ¿no? Y aparte porque también se integran más, ¿no? Claro. De ahí ha habido una pequeña bicicleteada. Muchas veces hay niños que, bueno, bueno, los papitos dicen, mi hijito no tiene bicicleta o no sabe manejar, puede llevar su scooter. Es variado. Bicicleta, triciclo. Se va de cuando también la realidad de cada familia. El scooter, patineta, han hecho un recorrido, ¿no? En el colegio, ¿no? Y de ahí, por último, hemos terminado hoy día con un show, un pequeño show infantil para que los chicos se diviertan con sus globos y una pequeña dramatización a cargo de nosotras, las profesoras. ¡Qué lindo! Ahora, ¿qué tan importante es, en realidad, la educación inicial para nosotros, para una sociedad? Porque a veces las mamás somos muy recelosas o muy temerosas y decimos, no, ¿cómo lo voy a mandar al nido tan chiquito, no? Pero, en realidad, cuéntenos por qué. ¿Por qué es importante, finalmente, la educación inicial? Nosotros formamos niños en beneficio para la familia. El transmitir el amor, el respeto hacia los papitos, ser solidarios, aparte despertar sus habilidades y sus destrezas. Eso es lo que mayormente no lo que resaltamos en el menor. Y lo importante, enseñar con mucho cariño. Enseñar con amor, ¿verdad? Exactamente. Un poco la información que ustedes nos, bueno, que nos estaban enviando para preparar la entrevista, era la enseñanza con amor, que es sumamente importante. ¿Puede uno llegar a ser, de repente, a poder corregir a su hijo correctamente, aún enseñando con amor? Porque, de repente, en casa dice, bueno, pero amor, amor y amor. Y, de repente, no sé, pues el niño pierde respeto o no te ve como una autoridad. ¿Cómo es esto de enseñar con amor? Bueno, pienso yo de que enseñar con amor es, primero, de hecho, tienes que darle confianza a ese grupo de niños que te ha tocado darle confianza, darle amor. Por hacerlo sentir que es querido, ¿no? Hacerlo sentir que es querido. Y eso también dárselo a demostrar al padre. Porque el padre también tiene que ver que está dejando a su niño, ¿no?, en manos de una buena profesora. Claro, porque además es en conjunto, ¿verdad? Nosotros como padres, si bien es cierto, sí, tomamos la decisión correcta de enviar a nuestros hijos a los centros educativos, como es el caso en el que ustedes están, pero también es un trabajo en conjunto. Tanto ustedes como nosotros en casa seguir reforzando y seguir cumpliendo con todo lo que nos dan como indicaciones las profesoras. Claro, exactamente. Es un trabajo en equipo, entre el padre, familia, más la educadora. Todo lo que uno está aplicando en la escuela, pues también los papitos tienen que saber sobre eso, ayudarnos entre los dos. Y lo más importante es la comunicación, ¿no? Lo que le sucede, lo que siente el menor, transmitirle eso a los papás y darle la confianza. Claro que sí. A mí me gustaría también de repente que ustedes, un poco a la gente que está en casa y también aquí en el centro comercial, cuéntenles o en todo caso díganle por qué hay muchos jóvenes que de repente están pensando en la carrera de educación inicial y de repente les falta un poquitito para que se animen. ¿Por qué? Díganles por qué tienen que seguir esta carrera para que ellos también sean profesionales como ustedes. Considero que en primer lugar tienes que tener esa vocación, ese amor de servir, porque educadora es servir, es enseñar de los más pequeños. Es lo que creo que es muy importante para eso. Claro. Y bueno, obviamente elegir un buen centro, una buena universidad que te capacite de la forma adecuada como profesor, ¿no? Porque en realidad es una gran responsabilidad para la universidad, por ejemplo, obviamente en este caso la Universidad Inca Garcilaso, que sus profesionales vayan, obviamente, que además van a educar a nuestro futuro, que son los niños, salgan de la forma correcta, ¿verdad, Andrea? Claro, sí, yo pienso de que la Universidad Inca Garcilaso de la Vega forma buenos docentes, forma buenos docentes y aparte porque lo demostramos actualmente en los centros en donde estamos. En el campo, digamos, ¿no? Sí, pienso también de que muchas veces los padres, yéndome al lado de los padres de familia, pienso que los padres de familia muchas veces tienen ese pensar de que la profesora de educación inicial debe ser muy permisiva con los niños. Sí. No, ah, ya, la misa es muy buena, te va a permitir de todo a mi hijito. Pero no, la profesora de educación inicial, aparte que brinda amor, también muchas veces es la segunda mamá, también corrige y da normas. Tienen que haber normas. Claro, tienen que haber normas. Es parte de la enseñanza con amor. Exacto, porque así el niño va a ir creciendo y así se va a ir formando y va a poderse desarrollar muy bien dentro de la sociedad. Claro, tú puedes corregir un niño de una forma estricta, pero con todo el amor del mundo, con las palabras adecuadas. Exacto, y los niños lo saben diferenciar, ellos saben. Bueno, qué bueno, en realidad también tener centros de estudio tan capacitados como en este caso es la universidad, el centro donde también están ustedes. Es importante porque, claro, es una garantía para los padres de familia que nuestros hijos van a estar en las manos adecuadas, tanto en educación inicial como después, cuando ya del colegio pasan a la universidad. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Felicidades, que sigan los éxitos y de verdad que muchas gracias por dar la educación ideal para nuestros hijos. ¿Quisiera mandar un saludo, por favor? Por favor, claro que sí. Bueno, quiero mandar saludos al decano de la Facultad de Educación, al doctor Ezequiel Valenzuela, de la Universidad Tincar, Silasio de la Vega. Bueno, y de pasadita a mi esposo, Leo, a mis siete hijos. ¿Siete hijos? ¿Siete hijos? ¿Siete hijos? Sí, a mí, ¿siete hijos? Sí, tengo siete hijos. ¿Qué pasa que te referías al salón de clase, a tus siete alumnos? No, muy aparte. A mis siete hijos, a mi mamá y al aula dulzura, un beso enorme. Yo quiero mandar saludos, discúlpeme, al Colegio María Osciladora de Inicial, que quede Magdalena, y pues bueno, a la directora Sor Ingrid, Medina Marchena. Muchos saludos y además a mi aula sonrisas. Y a todo el colegio, y bueno, y a mis papitos también. Claro que sí. Un beso para todas sus familias y para ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Y también, bueno, pues yo también le mando saludos a la Universidad Tincar García Lázaro de la Vega, porque me da gusto que nos manden a sus representantes, a sus egresados, obviamente, para efectivamente darnos cuenta de que la educación en nuestro país sí existe de una forma correcta, bien manejada, bien llevada. Se pueden lograr muchísimas cosas. Así que palmas para ustedes, a todo el equipo de la universidad y para su rector, por supuesto. Y bueno, Karina está con dos invitados de lujo muy especiales, muy queridos por todos ustedes. Vamos contigo, Kari, con el tema que está sumamente interesante. No te lo pierdas. Muchísimas gracias, Carla. ¿Y a quién no le ha pasado ahí que está de repente en casa que de la noche a la mañana le dicen, bueno, hasta aquí no más, ya no podemos tenerte trabajando en nuestra empresa, han sucedido problemas? Bueno, X excusas, pero lo real es que te quedaste sin trabajo y te miran los bolsillos y dices, ¿ahora qué hago? ¿Qué sucede cuando llega la crisis económica a casa? ¿Cómo actuar? ¿Cómo hacemos para que nuestra familia o nuestro entorno no se dé cuenta de nuestra desesperación o de lo que posiblemente pueda llegar a suceder? O sea, porque si no consigues trabajo, ¿hasta cuándo te va a alcanzar el colchoncito, el dinero guardado bajo el colchón? ¿Hasta cuándo vas a poder subsistir y salir a flote sin que nadie lo note? Con este tema, nosotros, para este tema, perdón, hemos invitado a dos grandes. Gabriel Calvo, que de verdad es un placer para mí tenerlo porque hemos estado conversando antes y nos tiene cosas que contar más adelante. Y por supuesto, Caterin Díaz, que es queridísima acá. Colocha linda. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, gracias por la invitación. Estar feliz de estar acá con ustedes en Willax. Bueno, me encanta. Vamos a empezar. A ver, ¿con quién de los dos ha tenido lo más cercano? La dama primero. La dama primero. Ok, hay un orden para Gabriel. Muy bien, vamos a respetarlo. ¿Te ha pasado, Caterin, que de un momento a otro te has quedado sin trabajo y de repente tú tienes en tu haber, no sé, no tienes niños todavía, pero tienes una responsabilidad porque ayudas en casa, tienes algún hermano al que ayudas en los estudios, no sé cómo puede ser tu vida, pero ¿te ha sucedido? Claro que sí, sobre todo nosotros como actores no tenemos algo estable todo el tiempo. Así que, bueno, para muchas personas que tienen también trabajos así esporádicos como nosotros, que no es algo fijo ni que abunde debajo de las piedras, es importante siempre tener ese colchoncito, como decías tú, y es un tema súper importante para todos en casa, porque generalmente ni en el colegio ni en la universidad nos enseñan un curso de finanzas para tener paz financiera, cómo administrar el dinero, si nos endeudamos o no, y bueno, lastimosamente he tenido que aprender con los golpes a ahorrar y a ser creativo con la manera de conseguir trabajo. Tenemos que generar otras maneras de ingreso, buscar por aquí, buscar por allá y de pronto no quedarnos como en nuestro caso con la actuación, sino como contabas tú que ahorita eres empresario y yo también estoy buscando otras alternativas. Claro, buscar otras alternativas. ¿A ti te ha sucedido? Sí, claro. Es más, ahora que veo a varios excompañeros de trabajo aquí en Willax, alguna vez trabajamos varios de acá en un canal de televisión que de la noche a la mañana ya no podía pagarnos, ¿no? No sé si alguno lo recuerda. Hay varios. Pero bueno, sí. Chiquito. Y de repente nos quedamos en el aire. Pero yo creo y el mejor consejo que le puedo dar a tus televidentes es que siempre hay que tener un plan B y no esperar a tener un problema para guardar algo, pan para mayo, como digamos, ¿no? O guardar lo que te quedó de la última semana. Claro. Y el mayor consejo es mínimo tener guardado algo que te dé la capacidad de estar bien un año. Mínimo. Así es. Mínimo. Porque sobre todo si tienes hijos, ¿por qué no puedes ser irresponsable y poner en riesgo la estabilidad de tus hijos? Porque... Colegios, son muchas cosas que eso conlleva. Un montón de cosas. Y no solamente eso, porque afecta muchas cosas más. Hay matrimonios que se rompen por problemas financieros. Se ha comprobado que la mayoría de los matrimonios se rompen por las finanzas. Ahora, vamos a tocar punto por punto, porque para sí para todos tenerlo claro, cuando les ha sucedido, obviamente, lo primero que me imagino han hecho ha sido reducir los gastos, ¿verdad? Sí. Al reducir los gastos, ¿en qué consiste? De repente ustedes tenían una vida nocturna, esto, no sé, bastante seguida. O las idas al cine o las comiditas fuera. Yo acabo... En tu caso, por ejemplo. En ese caso fue eso, el cine, las saliditas, de pronto comprar cosas costosas, ya no iba, no sé, a un centro comercial como este, por ejemplo, sino que me iba a Gamarín o cosas por el estilo, ¿no? Pero acabo de terminar justo un curso de paz financiera de mi iglesia. Ajá, está bien. Y resulta que me enseñaron dos cosas básicas que nunca te enseñan en la vida normal, ni en la universidad ni en el colegio. Y es primero, ahorrar. Y segundo, a tener un presupuesto. Si nosotros aprendemos a tener un presupuesto y todos los días analizamos en qué me estoy gastando, cuánto gasto en el micro, cuánto gasto en el taxi, cuánto gasto en comida, ahí ya tenemos como que al menos un alcance. Una base, Chávez. Una base. Y a partir de eso puedes ahorrar, sacas un porcentaje para tus cosas y eres más exacto a la hora de que llega el fin de mes y pues sabes exactamente cómo distribuiste el dinero. Claro, y esto básicamente lo pregunto y lo digo porque hay mucha gente que no sabe. No. O sea, se acostumbró a reventar la tarjeta y a usar el dinero. Es lo peor que puede pasar. Y encima invitaron a los amigos que cuando le viene la crisis, dice, ¿cómo hago? Ay, no, y sigue, no, tarjeta aguanta. Y lo peor es que los amigos desaparecen, ¿no? Tú eres de los que ha costado, te ha costado aprender. Bueno, me ha pasado. Me ha pasado, cuando era muy joven, empecé haciendo novelas muy joven y ganar, digamos, una cantidad importante de dinero muy chico, te agarra pues con la guardia abajo y no sabes guardar, ¿no? Entonces, lo primero que hacías, me acuerdo en esa época, pues a los 18, 19 años, era comprarte un camionetón, comprarte una moto, irte de viaje al toque y, ¿no? Como pasa ahora con los guerreros, los combatientes, ¿no? Puede ser, no sé. Si nos están viendo. Yo creo que los chicos, hay varios que sí tienen una inteligencia financiera. Pero son pocos, ¿no? Hay algunos que sí han sabido invertir en bienes, porque sabes que un auto lo compras hoy y mañana ya perdí el valor. Ya sé, Eduardo. Claro, efectivamente. Entonces, te compras un auto y mañana lo tienes que rematar para pagarlo que no puedes pagar, ¿no es cierto? Pero yo creo que siempre, como dije en un principio, un plan B siempre es esencial, ¿no? Que no te agarre la vida, este, digamos, que no te agarre el terremoto en el baño, digamos, ¿no? O sea, hay que estar atentos y bien. Ahora, ¿son de ustedes de guardar las tarjetas de crédito, cancelarlas, anularlas? En tu caso, ¿lo llega a hacer? Yo solamente tengo una. Ajá. Solamente uso una porque tener más, primero te complica, porque te confunde. Sí. Porque, claro, uno no es una máquina para saber esta, la usé para tal cosa. No, yo con una me parece que es lo mejor, suficiente. Perfecto. La que tiene varias es mi esposa, pero bueno, ella es más inteligente que yo, así que ya. O sea, el que sabe manejar felicitaciones, pero el que no, que sea consciente. Sí, yo no, yo no, por eso, yo prefiero no complicarme. Eso del crédito es algo nuevo, porque antes nuestros abuelitos, nuestros antepasados, lo que hacían era guardaba, guardaba, guardaba abajo del colchón. Yo me acuerdo que en esos días, bueno, en un centro comercial estaba en la tienda de iPhone y llega una señora con su pollerita, con un amigo que es así, todo pituco él. No teníamos un sol, no teníamos un sol. Y la señora con su pollerita, toda bajo perfil, toda linda, saca de abajo de la falda, ¡fua! Un paco de billetes y se lleva la computadora más espectacular de la tienda. Y todos nos quedamos como que, ya, ok. Pero, bueno, lo del crédito, lo del crédito es algo nuevo, así es. Y es el mejor consejo, que aprendamos a ahorrar y que no, ¡ah, ya, yo saco el préstamo! Porque no solo no sabemos si nos vamos a quedar sin trabajo, sino que puede haber un accidente, podemos tener una enfermedad, Dios no lo quiera. Bueno, nunca se debe gastar lo que uno no tiene. Exactamente. Ahora, se quedaron sin trabajo y, bueno, en su caso, actores. Pero son de buscar, no tienen miedo a buscar nuevas fuentes de ingreso, no tienen miedo de repente de, bueno, pues, hay que agachar un poquito la cabeza para conseguir eso y lo tengo que hacer porque hay que llevar el pan a la casa. Así es. Claro, por supuesto. O sea, tienes que vender sándwich, tienes que ponerte a vender sándwich con tu familia. Yo siempre, por ejemplo, le he dicho a mi esposo, si algún día nos llega a pasar, ahora, yo soy de hacer 30 mil cosas a la vez y eso le doy gracias a Dios, porque siempre se me prende una lucecita nueva y digo, ¡ay, voy a hacer eso que me encanta! Y desde manualidades y todo. Pero si yo tuviera nuevamente que empezar de cero y, digamos, tengo que limpiar casas, pintar casas, sé hacer más cosas, obviamente, ¿no? Me he preparado para más cosas, pero si de verdad que algún día me toca muy fuerte, a mí no me daría pena empezar. ¿Y por qué? O sea, el trabajo dignifica. Así es. Uno tiene que avergonzarse jamás del trabajo. Es verdad, es verdad. ¿Qué es lo más opuesto al trabajo que han hecho por llevar el pan a la casa? ¿Cómo así? ¿Lo más opuesto? ¿Lo más opuesto en tu carrera, en tus ingresos? Yo, por ejemplo, yo he trabajado en construcción. Ah, mira. Sí, claro, en San Diego, en California, rompiendo sacos de cemento. Yo trabajé cuidando niños. ¿Ah, sí? Con niños, yo. ¿En dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, sí. Yo he trabajado en construcción y aprendí muchísimo, además. Ajá, sí. Porque después cuando regresé a vivir a Perú, me acuerdo que pude hacerle un muro a mí en la casa de mi abuela, yo solo. O sea, aprendí, ¿no? Mira, qué logro, qué lindo, qué orgullo. Cuando vuelvas cada vez que ve el muro, lo hizo mi nieto. Sí, claro que sí. Yo me enorgullezco mucho de esa época, además, porque trabajaba muchísimo. Y además era un esfuerzo físico grande. O sea, ya se trabaja el doble porque no tienes familia, no tienes nada, nadie. Y, bueno, sí, tenía a mi hijo en Lima y tenía, pues, que mandar dinero, ¿no? Entonces, sí, tenía que... Fue una época dura. ¿Te chocó? ¿Te chocó dejar quizás la imagen de actor y quien tú eres en este país para empezar de cero? ¿Te chocó un poco? Lo que ocurre es que yo me fui a hacer un par de telenovelas a Miami desde Lima. Y luego yo me separé de la mamá de mi hijo y no quería saber nada con nadie. Me fui a California. Entonces, dije, igual tengo que chambear y me metí a trabajar en construcción. En construcción. ¿Y tú? Bueno, a mí me pasó en Colombia que estás como que en la cima. Tuve un programa de televisión exitoso, en RCN, bonito, que es un canal importante. En ese tiempo estaba en La Reina del Sur, que fue una novela chévere. Tenía a mis novios, tenía todo, estaba perfecto. Cuando de un momento a otro llegué al canal y no había nadie. El productor hizo mucha plata, se fue del país, se compró una isla y nos dejó a todos camarógrafos, productores, todo el mundo. ¿Y qué? ¿Y ahora? Entonces fueron meses duros donde yo despilfarraba la plata, me volví loca. Le compraba a mi mamá, me iba de viaje, paseaba un poco a lo guerrerita, ¿no? Que decía, ay, ostentosa y la cosa. Y como que aprendes de eso, ¿no? Los golpes se enseñan. Ahora llegué al Perú en ese momento y, bueno, tenía que empezar de cero. Fui profesora, estuve animando. Tuviste tu marca de pantalones. La marca de jeans, claro. Que te vayas allá de Colón. Claro. Pero lo importante es estudiar también lo que dices tú. Al menos te has preparado en el momento que tenías libre, guardaste y pudiste estudiar. Y ese es el mejor regalo que podemos hacer. Yo pude hacer una carrera después de la actuación porque en realidad no hay mucho y no pagan muy bien. Entonces me puse a estudiar. Ciencias de la comunicación y gracias a eso salieron más cosas. Qué bueno, me da alegría. Y aparte, gracias a Dios también de que estamos sanos, saludables. Así es. Y uno se queda sin trabajo, pero siempre es bueno, o sea, no sentirse mal, no sentir que se te acabó el mundo. Al contrario, tomar ahí y decir, que es lo que siempre les digo en el programa. Espérate, a mí me dicen que soy buena haciendo dulces, que les encanta. O preparo este plato de comida y es buenazo. ¿Por qué no hacerlo y venderlo en tapercitos bonitos? Te organizas y los llevas y te vas a conocer en alguna amiga, te abren las puertas de una empresa. Y así, se van pasando la voz y termina siendo la reina así de los tapercitos ricos o de los sanguchitos o de los dulces. Sí, es verdad. La motivación es importante también. O sea, es importante que otra persona venga y te diga, oye, te felicito, qué lindo lo que has hecho. Y que te alimente de esa manera, porque a veces nos fijamos en los errores, nos fijamos en, ah, viste, tú hiciste esto y es tu culpa, pues es tu culpa. Ahora carga con tus consecuencias, ¿no? Con las consecuencias. Y no es eso. Creo que va más allá. Va por el hecho de levantar y no dejar que alguien se derribe o se derrumbe. Tratar de ayudarlo a encontrar la parte positiva para que el mal momento que esté pasando económicamente... Se vuelva creativo. Se vuelva, sí. Sí. Que encuentre el porqué. Efectivamente, lo que has dicho es muy importante. Creo yo que casi el 50% de recuperarte de una caída financiera es mantenerte positivo. Y ver el lado bueno de las cosas. Efectivamente. Sí, es verdad. O sea, que no te hundas con tus propios pensamientos ni te autoflageles porque es muy... Siempre se hace que, pero es que yo hice esto mal. Ay, es terrible. Y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. No, basta de ser culpable. O sea, sal adelante, lávate la cara, límpiate, eres bonito. Y fíjate, analiza, analízate y date cuenta en qué eres bueno. Cocinando, limpiando zapatos, limpiando casas, sacando lustre, no sé. Pero lo que hagas, bueno, multiplícalo y vas a ver que te va a ir maravilloso. Y como último punto, a ver, chicos, bueno, esto del negocio creo que ya con esto ya le hemos dado la cuota a las personas también. Como para que si alguien se ha sentido mal ahorita, ya se lave la carita y diga, sí, yo puedo. Arriba el ánimo. Por ejemplo, usted, señor, que se está reinventando y le voy a contar algo, ¿puedo contar lo tuyo? Por favor, lo que quieras, lo que quieras. Él me acaba de contar que está haciendo un stand-up comedy, esto, no solo, acompañado, ahorita nos va a decir todo, que se titula la hipocondría. Y yo, ay, qué bacán, que no sé qué, no sé cuánto. Es que yo soy hipocondriaco. O sea, aquí tú estás demostrando que estás, mira, o sea, si llegó una crisis, aprovechaste el problema que tiene para subirte a un escenario y darle vuelta. Cuéntanos de la hipocondría. Efectivamente, efectivamente. Sí, ahora estoy haciendo un stand-up comedy que se llama Hipocondría. Es la segunda temporada ya porque empezamos el año pasado y nos fue muy bien con Melissa Sosa, que es una amiga muy cercana, que es esposa de Ángelo Bertini, un gran amigo mío. Y, bueno, nos juntamos, yo soy hipocondriaco siempre, y toda la vida nos juntamos en la casa de Ángelo a cocinar. Y un día estábamos conversando y empezó a salir el tema con Melissa. Y Melissa me dijo, entonces, ¿tú sientes esto? Sí, yo también. Y empezamos a compartir experiencias. Experiencias, porque ella también. Y me dijo, claro, yo soy hipocondriaca y sí, yo también le digo. Y empezamos a contar cosas. Nosotros, por supuesto, serios, ¿no? Porque para nosotros es algo serio. Pero el entorno, ¿no? Mis amigos estaban en el suelo de risa. Y Ángelo dijo, bueno, esto lo tenemos que poner en un escenario de todas maneras. Y la siguiente semana ya estábamos empezando a producir el efecto. Y con éxito, porque lo están reponiendo. Sí, ahora estamos todos los martes a las 8 y media de la noche en el Cocodrilo Verde, en Miraflores. Y, bueno, los invito para que vayan, porque mucha gente se siente identificado. O si no se siente identificado, identifica a alguien cercano o de su familia dentro de este grupo de fabulosos hipocondriacos. Me encanta, de verdad, ya lo saben. Acompañen a Gabriel Calvo, entonces, con la hipocondría. Y cuéntame tú, Caterine, dónde te podemos ver, dónde te podemos encontrar. La gente te quiere. Guarda un recuerdo muy lindo. Puede ser una colocha dulce y, de verdad, que sin problemas, sin escándalos. Sin problemas, claro. ¿Mi vida cambió? Sí, mi vida cambió totalmente. Y, bueno, me preparé, como estábamos hablando ahorita. Y, bueno, para terminar lo tuyo, amigo querido, es el mejor ejemplo. Acá el piso se mueve por el estacionamiento, por si acaso. Es el mejor ejemplo de que en un problema no lo tenemos que ver como el final, sino que es una oportunidad para hacer cosas nuevas, renovarnos y que sea algo excelente. Efectivamente, efectivamente. Y para la gente en casa también es importante a nuestros hijos enseñarles lo importante que es el trabajo. Y que el trabajo tiene una recompensa. Entonces, enseñar a los niños en casa que ahorren, que trabajan en casa y se les da su propinita y así que empiecen a ahorrar para que más grandes puedan administrar su dinero. Ese es creo que un mensaje también bonito para la gente en casa. Y ahora lo que estamos haciendo con un grupo de personas de profesionales es coaching. Estoy trabajando con empresas. Entonces, si tienen ustedes empleados que de pronto están desmotivados, quieren que estén mejores en ventas, que se sientan con el autoestima arriba, pueden contactarme en los teléfonos que están por acá. También a adolescentes les estamos ayudando que a veces tienen problemas de depresión o están con un poco de adicciones o cositas así como a las juntas. Entonces, contáctense conmigo también que tenemos un coaching muy lindo para ellos. Los teléfonos están apareciendo en pantalla. Me encantó tenerlos. De verdad, ha sido una plática maravillosa. Muchas gracias por la invitación. Muy motivadora para todos los que están en sus hogares. Les dejamos un beso enorme. Nos tenemos que ir a la pausa comercial. Gracias, Gabriel Calvo. Gracias, Caterin Díaz. Un placer tenerlos. Y volvemos con más. Gracias, Caterin Díaz. 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 Gracias.